En Orjálico radica nativo de Zacatecas con la gente de San Diego Carga la camisa, cuesta no porque lo vean rayado, se asusten y den la vuelta Amigo de los amigos pero también se defiende, cargo una 45 Al que le pele los dientes no hace poco, no hace mucho, tuvo un paso de la muerte Voy a ir a dar la vuelta en un buen carrito bajo para quitar el estrés Ahorita que no hay trabajo, el dinero siempre riesgo en el negocio que ando Navego a velocidad, me gusta la adrenalina por unas buenas caderas Me pierdo por unos días, esta vida es muy cortita pero hay que saber vivirla Callejones sin salida, también esas celdas frías, esos ruidos de cantado Fue la escuela de mi vida, los regaños de mi padre, rezos de mi madrecita Mis hijos son mi tesoro, la máquina de mi vida No le busquen o le entienden porque se arrepentirían al infierno Voy y vengo por defender mi familia Saludos pa' mis amigos, los grandes y los de abajo Rivas siempre al pendiente, saben que yo no me rajo No más digan dónde y cuándo y armamos un buen relajo Rivas siempre al fin Gracias por ver el video.